Hola, hola. ¿Cómo están los niños y niñas del primero básico? Soy yo nuevamente, su profesora Paulina, pero ahora para la clase de Historia. Y al igual que en Ciencias Naturales, vamos a hacer un repaso general de la unidad 1. Comenzamos. Espero que estés listo y preparado para comenzar. Al igual que en el otro video, el objetivo es retomar, chiquillos y chiquillas, los temas más importantes. Con el fin de realizar una evaluación formativa. Recordemos que en la unidad 1 trabajamos el siguiente tema, que es un gran tema, en verdad. El tiempo y nuestra familia era el nombre de nuestra unidad. Y aprendimos sobre el calendario, los meses del año, los días de la semana, los conceptos ayer, hoy, mañana, antes, ahora, después y también los momentos del día. Nos vamos a quedar con la primera parte. ¿Estás preparado o preparada? Recuerda que cuando termines de ver este video, vas a tener que responder tu evaluación formativa de manera virtual en tu página personal de la webclass. Entonces, como te dije, nos vamos a quedar con la primera parte. Vamos a recordar sobre el calendario. Empezaremos por este tema en nuestro repaso de la unidad 1. ¿Qué es el calendario? Bueno, el calendario, chicos, es un objeto creado por el ser humano. El ser humano fue el que lo inventó, por así decir. Es un instrumento de medición del tiempo. Y sirve para eso, para orientarnos en el tiempo. El calendario es aquel que nos permite ver los días de la semana, los meses y el año en el que estamos. Toda esa información puede estar ahí mismo. Recuerda que cuando hablamos de la fecha, ya, nos referimos principalmente a los días de la semana, al mes, al año. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿qué día soy o en qué fecha estamos? Yo tendría que responderle algo así como, bueno, hoy estamos a 11 de agosto del año 2020. Con eso, tres datos, es decir, día de la semana, mes y año, estaría entregando una fecha de manera muy completa. Pero, ¿te acuerdas cómo luce un calendario? Bueno, de partida, no todos son iguales. Así que aquí te dejo algunas imágenes para refrescar la memoria. Hay algunos calendarios que nos muestran todo el año a la vez. Este calendario es en específico del año 2020 y nos muestra todos los meses y todos los días. Voy a poner el puntero. Todos los meses, ya, está en inglés, así que por eso se dice January C. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que están todos los meses, los 12 meses de una. Hay otros calendarios que van por mes. Son los calendarios típicos que de repente ponemos en la mamá, tiene en la cocina o en la casa para ubicarnos. Y que van, en vez de que estén todos al mismo tiempo, van por mes. Y que también tienen un espacio para señalarnos el día, el número y también un espacio para poder quizás escribir alguna actividad que tengamos o alguna situación importante o un cumpleaños, etc. Y otro calendario es el calendario que tenemos en los celulares. El celular también tiene la opción del calendario. Si quieres, bueno, te lo permiten. Puedes pedirle permiso a tu mamá para revisar o a tu papá para revisar el celular. Y puedes ver sobre este calendario que está en el celular. Ahora vamos a hablar sobre qué elementos, qué información nos puede brindar un calendario. Yo te hablé de dos. Los meses del año y los días de la semana. Comenzaremos con los meses del año. Los meses del año... Aquí se hizo más grande. Son 12. Ya los meses del año son 12 y siempre tienen el mismo orden. Y comienza de esta forma. Son los siguientes. Enero es el mes número uno. Febrero, que es cuando yo nací. Entonces cumple años. Marzo, que es cuando entramos a clases. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto, que es el mes actual en el que estamos. Septiembre, que para nuestro país es muy importante porque celebramos las fiestas patrias. Octubre, que también de repente algunas personas celebran Halloween. Noviembre. Y el último, que es diciembre. Y diciembre se caracteriza porque también lo reconocemos como el mes de la Navidad y el mes del año nuevo. ¿Ya? Entonces los meses del año son 12 y son estos. En cambio, además, podemos encontrar los días de la semana. ¡Guau! Ahí se hizo grande. Los días de la semana, chicos y chicas, son 7. Y son los siguientes. El primer día de la semana, y por donde siempre comienzan las semanas, es el día lunes. El segundo día es martes. El tercero, miércoles. El cuarto, jueves. El quinto, viernes. Y los días que conocemos como fines de semana, cuando hablamos de sábado y domingo. ¿Ok? Entonces, los días de la semana son 7, los meses del año son 12. Algo muy importante. Acá están nuevamente los meses del año, por si te olvidaste. ¿Ya? Pero acá están hacia abajo. Fíjate también en el número. 1, 2, 3, 4. Y así hasta el número 12. Y los días de la semana. Que acá están ordenados así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Recuerda, esto no se te puede olvidar, que los días de la semana y los meses del año, siempre, chiquillos, siempre tienen el mismo orden. Siempre el año comienza con el mes enero. Siempre el día de la semana comienza con el día lunes. ¿Ya? No podemos confundirnos en eso. Siempre tienen un orden específico. No, después del lunes no viene el domingo. Por lo tanto, tenemos que memorizarlo. Esto es algo que tenemos que aprenderlo de memoria. Sí, puede ser un poquito fome, pero yo creo que ya se lo saben. Por lo menos los días de la semana. Además que hacemos actividades diferentes. Acuérdate. Ahora vamos a irnos a la parte de evaluar los aprendizajes. Con la ayuda de un adulto, vas a ingresar a tu página personal de la web clase. ¿Ok? Por lo tanto, aquí vas a responder, vas a ingresar, vas a poner tus datos, vas a poner tu clave y va a aparecer una evaluación hecha para ti de historia. Recuerda que es una evaluación formativa, ya, que no tiene nota, pero que es muy, 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 muy importante que lo hagas. Y tus respuestas quedan automáticamente enviadas. No tienes que mandarme nada a mi correo ni nada de eso. Tú te metes y listo. Esta es la página. Ya, al igual que el video que hice de ciencias, es proyecto.webscuela.cl. Te dejo el logo para que sepas que estás en la página correcta. ¡Ah! Me olvidaba de algo muy importante. Una autovaluación de procesos. Estoy segura que hayas visto a estos tres amigos y espero que sigas como este. Pero si estás como este amiguito, no importa, no hay ningún problema. Porque significa eso sí que tenemos que repasar un poquito más. Este amiguito se siente muy feliz porque aprendió, pero aún confunde los días de la semana con los meses del año. Esta amiga, en cambio, se siente súper bien porque aprendió, pero a veces olvida el orden de los días... Perdón. De los meses del año, aunque los días de la semana se lo sabe sin problemas. Los meses del año se confunde un poco porque son más. Pero este amigo se sabe sin ningún problema los meses del año y los días de la semana. Si estás como el amigo que está aquí, no te preocupes. Solo requerimos estudiar un poquito más y repasarlo. Pero si estás así, ¡felicitaciones! Estoy segura que te va a ir muy bien en la evaluación. Bueno, te deseo mucha suerte en este proceso. Ya, yo sé que lo vas a lograr. Yo sé que te va a ir muy bien. Y, bueno, soy tu profesora Paulina. Espero que estés muy bien. Espero verte pronto. Cuídate mucho. Y responde tu evaluación. Ya, nos vemos. ¡Chao!